a ver pero déjale el ritmo a la pinta para que se no se distinquen ni quien chingo está hablando y así bien clarito a ver no, no estábamos hablando una bella historia de mineros un saludo para todos los mineros del estado de Coahuila Chihuahua y zonas circunvecinas aquí mi camarada tuvo una experiencia del tercer tipo en la en la mina de Hércules allá arrinconada en la sierra en la serranía de Chihuahua casi casi rumbo al vamos a lecharse acá camarada que platique su historia su experiencia a ver no wey ya superlo platícale wey porque puede ser una experiencia terrenal para otras personas si wey si wey yo me acuerdo que una vez yo quería ser cantante y me lastimaba la rodilla y ya no pude wey me chingó la garganta wey si si pero esa madre que tenía que tenía muchas venas o que tenía varices o que chingados y ya estaba pelando por soltarse pero dale 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 y ya está por su vez que tome la pelada esa madre para tener un voto que este que estaba sano wey no sano babiche la verdad que estaba y este mejor buena vez con algún penado no recuerdo de dónde va con el cucho venado lo desangró wey y este yo estoy hablando wey y no me acuerdo que se embarró y iba con robo y le decía yo no wey se le embarra vaselina wey no 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 lo cargaba ya se cuenta que traían el termo de café pero cargaba subió a Perú era futurista y yo de lo que está probando el palmovirus wey el corgavirus no sé qué pinche pedo coronavirus pero tenía un gorro como gente pero antes bien grandote el pinche gorro echaba agua se le resbalaba se caían las gotas y se me daba suel tan enfureado bien bonito al recuerdo que le acabas de encerar el pinche carro el santo pelado es el santo pelado es un buen pulso el santo guay porque es arruyano es un arruyano y este mira como están bien entretenidos esos wey oye wey no wey no se le pone viva por robo se le pone este se le pone se le pone pomade la campana no wey se le pone campana los huevos y ton ton no se le pone se le pone se le pone vaselina no wey se le pone vaselina no wey se le pone vaselina el que le entendió el que le entendió le entendió y el que no le entendió lo puede regresar el video ahí va directo para youtube youtube y 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 ¡Gracias!